Caras que hacen tiktokers en sus tiktoks, empezamos con el hamster Luego tenemos a se me cayó algo Y por último tenemos al pendejo Compras innecesarias que hice, pero que están muy buenas Empezamos con esta lámpara ovni que básicamente flota Como que es muy raro que flote, ¿no? Así de la nada, miren eso, what the fuck Y miren, por si no me creen, no pasa nada Compras número 2 Muchos me comentaron que me parezco a este chico, pero yo me veo y estoy dicho mierda al lado de él Entremos a Megle a ver con quien nos encontramos La casa está en mi mano Nada que diga Es una foto, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Fede No, no es a Fede No es a Fede No Facha ¿Qué? Hola No, no es el trucho, mira ¿Qué? ¿Qué? No, we at the fuck Ofe ¿Eh? Sí Eh, ¿quién tiene? Pará, pará Amigo, ¿qué carajo? Eh, me están retroleando, guacho No, 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 ¿quién tienes? Pará Si da vuelta la cámara Te deposito 5.000 euros Bueno No, amigo, ¿qué? No me la contigo Quiero 5.000 euros, bro Amigo 5.000 euros ¿Qué es algo súper raro que pueden hacer Que nunca vieron a nadie que puede hacerlo? Empiezo yo Yo puedo meterme las pestañas para adentro No sé cómo lo hago, pero Es muy raro Si alguien puede hacerlo, por favor Que me haga duda y me muestre, por favor No, 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 no